Argentina en Noticias Frente a la crisis del mundo, la Argentina puede estar orgullosa de los resultados obtenidos. Lo afirmó el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, al inaugurar la octava Convención Anual de la Agroindustria Textil, Indumentaria y Diseño Argentino, Protextil 2012, en la ciudad de Buenos Aires. Lo importante es que la Argentina siguió creciendo. Que este barco, que empezamos a reconstruir allá por el 2003, con el esfuerzo de todos, con el tesón, con el impulso, este barco está soportando la tormenta. Del año 2008 a hoy, cuando la crisis se acentuó profundamente, cuando uno compara lo que han sido las tasas de crecimiento de los países del primer mundo y muchos de América Latina, con lo que venimos realizando en la Argentina, podemos sentirnos orgullosos. Centralmente, preservar la economía es preservar el trabajo argentino, es preservar la industria, es preservar el valor, es preservar la riqueza que todos generamos. La Presidenta entregó 923 nuevas viviendas a los habitantes de la Villa Palito, en La Matanza. Cristina Fernández encabezó el acto con el que además dejó inaugurado el barrio Almafuerte, que hoy reemplaza lo que hasta hace poco era una villa de emergencia. Estas 923 casas maravillosas, con las más de 150 que estamos haciendo en ejecución y las que vamos a ejecutar otras 150 más, finalmente van a constituir las 1.293 casas que van a dejar totalmente urbanizadas a la totalidad de Villa Palito. Cuando además vemos cómo lo hicieron, bajo la forma de cooperativas, en forma organizada, unidos y solidarios, es el camino que tenemos que llevar los argentinos para alcanzar los grandes objetivos.